Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, les comento que el día de hoy voy a hacer un jueguito con mi novia Este jueguito consiste en que vamos a jugar entre nosotros dos piedra, papel o tijera Entonces la persona que gane, vamos a ir reventando uno por uno los globos hasta llegar aquí Entonces la persona que llegue aquí, el premio será los 100 dolaritos Así que pilas, vamos a ver quién gana Bueno amigos, aquí viene mi contrincante, mi oponente Hola chicos, sí, pues aquí andamos, estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a jugar ¿Te pienso a ti? Rumbos, rumbos Con eso es para que se vaya a hacer atender Ok, vamos, son 100 dolares, no Pero nada, estar pensando, rapidito Espera, papel o tijera, 1, 2, 3 Piera, 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 papel o tijera, 1, 2, 3 Poco te duró la risa Piera, papel o tijera, 1, 2, 3 Piedra, papel, tijera, un, dos, tres 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 ¿Piedra, papel o tijeras? 1, 2, 3. 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 Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 Era tramposo, tramposo Se le queda pegada la mano Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 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 Fiel a papel o tijera 1, 2, 3 No Fiel a papel o tijera 1, 2, 3 Fiel a papel o tijera 1, 2, 3 Fiel a papel o tijera 1, 2, 3 No Vale traposo Ya no veo contigo ya Tamposo yo me llevo todo Chao Tramposo Ya gané yo señores Gané yo los 100 dólares Chao Tramposa la gente Bueno mi gentecita miren He ganado Billetitos La verdad me pareció un juego muy bonito Muy dinámico La verdad pueden hacerlo con su pareja Tramposo Y pues Le tramposo Estamos así de ganarle Oye que va bien Oye nada ya Ya mejor me despido Chao